Buenas noches, bienvenidos cada uno de ustedes al recital de hoy lunes 25 de noviembre del año 2024 estamos muy contentos en esta segunda semana de recitales hemos estado haciendo recitales en horario de las 7 y de las 8 de la noche hoy vamos a tener un solo recital, va a ser en este horario de las 7 de la noche, hora de Guatemala y pues damos la bienvenida a cada uno de los que están aquí presentes vamos a estar anunciando quien será el primer participante de este recital y como ustedes pueden ver en pantalla vamos a llamar a José Obaldino Martínez Díaz para que interprete la melodía Noche de Paz con su violín ahora el detalle es que José Obaldino ha preparado un video que vamos a compartir en esta noche aquí está José Obaldino presente y él junto a su maestro ha preparado este bonito video entonces vamos a empezar este recital apreciando la participación de José Obaldino con Noche de Paz José Obaldino Martínez Díaz José Obaldino Martínez Díaz ¡Bravo! 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 Gracias. Hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¡Bravo, Tito! Felicitaciones. Gracias por esos aplausos para Tito Salguero. Ahí hay público presente y pues todos muy contentos de haber apreciado tu participación, Tito. Así que felicitaciones, lo hiciste excelente. Bueno, vamos a continuar ahora con la siguiente participación y será el tiempo de Annika Nixon. Annika está conectada desde Estados Unidos y está lista para interpretar la melodía Deck the Halls o ya llegó la Navidad. Entonces confirmamos si Annika tiene su video y su audio ya preparados. Bueno, la verdad no veo por el momento la cuenta de Annika aquí, a menos que esté con otro nombre. Entonces, si Annika nos escucha, por favor, que nos haga llegar un mensaje, haciéndonos saber de que ya está preparada para su participación y vamos a estar llamándola posteriormente. Entonces, ahora será el tiempo de Marco Pinto. Marco Pinto, Marquitos va a interpretar en esta noche el tema Un Corazón. El tema Salmo 23 del Grupo Un Corazón, si no estoy mal. Ese es el tema que va a interpretar. Entonces, Marquitos, confirmamos que estás aquí también listo. Bueno, la verdad creo que tampoco vemos a Marquitos aquí en esta reunión. Entonces, tal vez no le ha sido posible conectarse. Vamos a llamar al siguiente participante. Y es el turno de Nicol López. Nicol López va a interpretar la melodía Otoño. De Vivaldi. Entonces, confirmamos. Sí, Nicol López está por aquí conectada. ¿Ahora? Sí. Ahí está. Sí, ya te vemos, Nicol. Bienvenida. Hoy voy a tocar Aúper. Sí. Aúper. Sí. ¡Gracias! 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 De las cuatro estaciones, el tema del otoño, esta es una obra de las más representativas de la música universal y este es un arreglo para el piano que acaba de interpretar Nicole López. Entonces, felicitaciones Nicole, excelente, gracias por haberte preparado así de bien para este recital. Vamos a continuar ahora con la siguiente participación y es el turno de Isaías Guerra. Isaías Guerra, como también le decimos de cariño Junior, va a interpretar Allá en el Peseo. Buenas noches, hoy les voy a interpretar Allá en el Peseo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, Sofía. Y bueno, ahora vamos a escuchar a José René Martínez Díaz con la melodía Deck the Holes. Hoy ya llegó la Navidad. Y José René es hermano de José Obaldino. Y solo para confirmar, José René, ¿vas a tocar en vivo o con video? En video. Ah, está bien. Buenas noches. Entonces, vamos a compartir en estos momentos tu video de piano. Ajá. No, la verdad los otros videos si los tenemos en el formato correcto, solo es este. Ajá, sí, gracias, gracias por adelantarnos ese detalle. Sí, es el detalle de que Google Chrome solo reproduce MP4. Entonces, ahorita vamos a arreglar eso. Vamos a continuar entonces ahora con la siguiente participación, que va a ser Josías Salguero, que va a interpretar Ángeles Cantando Están. Bueno, entonces, bienvenido, Josías. Vamos, Josías. Vamos. Buenas noches. Buenas noches, Josías. Bienvenido, ya te vemos. Bienvenido. Buenas noches, Josías. Buenas noches, Josías. Felicitaciones. Felicitaciones para Josías Salguero Morales. Qué bonita participación. Este es un arreglo ya, pues, de una dificultad bonita para el piano. Y lo has aprendido excelente. Ahí está tu maestra también, señor Aby Posada. Muy contenta de haberte escuchado, Josías. ¡Chao, Josías! Y felicitaciones para Josías Salguero. Vamos a continuar ahora con la siguiente participación, que va a ser la que dejamos pendiente hace unos momentos, la de José René Martínez Díaz, con su video de su participación de piano, con la melodía ya llegó la Navidad. Entonces, en estos momentos, compartimos este material de José René. José René Martínez Díaz, José René Martínez Díaz, ¡Braso! ¡Braso, José René! ¡Felicitaciones! ¡Braso! ¡Excelente, José René! ¡Felicitaciones! Nos gustó mucho ver tu participación Y ver también que llevabas el ritmo Ahí internamente muy claro Eso quiere decir que vas aprendiendo También muy bien la duración de las figuras Musicales Y nos alegra ver ese progreso José René Así que saludos Y más adelante llamamos también A José Valdini y José René con sus Próximas participaciones Vamos ahora a Invitar A Kevin Caal Kevin con su violín va a interpretar el himno Quiere ser salvo Vamos a ver si Kevin está aquí conectado Y listo para su participación Así vemos ahí la cuenta De Domingo Caal Así que bienvenido Hermano Domingo, bienvenido Kevin Vamos a confirmar Si están listos para Quedar su video Ya te escuchamos muy bien Voy a tocar el gato Quiere ser salvo ¡Gracias! 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 ¡Felicitaciones! ¡Qué bien escucharte esta melodía en el violín! Kevin, ¿cómo has avanzado en este año? ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Está sonando muy bonito tu violín! ¡Sí! ¡Felicitaciones! ¡Saludos ahí en tu hogar! ¡Y gracias por preparar esta melodía para este recital! Vamos a continuar ahora con la participación de Josafat Salguero. Josafat va a interpretar el himno navideño Santa la Noche o Holy Night. Vamos a invitar a Josafat entonces para que interprete esta bonita melodía. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bienvenido Josafat. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Josafat! ¡Saludos! ¡Saludos a todos! ¡Felicitaciones! Vamos a continuar ahora con José Ovalino Matiles con el violín y ahora lo vamos a escuchar con el piano con la melodía Let Her Go Entonces, José Ovalino solo para confirmar, va a ser video o participación en vivo. Video Entonces, compartimos en estos momentos tu video ¡Gracias! 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 ¡б Grazie! ¡Gracias! ¡Bravo, Eli! ¡Gracias! ¡Bravo, bravo! ¡Felicidades! 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 ¡Da gusto un público así! ¿Verdad, Eli? ¡Sí! ¡Ja ja ja! ¡Felicitaciones! excelentes, ambas participaciones, Eli, estuvieron muy bonitas y pues vemos un gran avance también en tu aprendizaje del piano, saludos en tu hogar y gracias por prepararte así de bien con estas dos piezas ahora vamos a sí, gracias Eli vamos ahora a llamar a José Obaldino Martínez que nos va a presentar otra de las piezas que ha preparado para este recital y será con el canto increíble, entonces compartimos en estos momentos el video de José Obaldino José Obaldino Martínez Díaz va a interpretar el canto increíble con la batería y ha preparado este video junto a su maestro Darwin Rivera vamos a compartir entonces José Obaldino tu video en estos momentos para y ¡Vamos! 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 Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. No existen los bienes, no eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. No existen los bienes, no eres tan grande, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. ¡Bravo José! ¡Felicitaciones! ¡Excelente! ¡José Obaldino! ¡Gracias! Gracias por presentar esta pieza en este recital. Nos alegra ver que estás avanzando en tu lectura de partículas de la batería también. Todo estaba ahí escrito y lo estabas leyendo muy bien. Así que, felicitaciones José Obaldino. Y ahora vamos a escuchar también a José René. Gracias, gracias, José Obaldino. Estamos viendo un progreso muy bonito con José Obaldino en la batería. Y ahora vamos a ver también a José René Martínez con el canto Eres Todopoderoso, que también ha preparado José René su video. Y en estos momentos lo vamos a estar compartiendo. Gracias. 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 Gracias a ti, José René. Y bueno, estamos ya casi casi llegando al final de nuestro recital de esta noche. Solo quiero confirmar si Anika Nilsson ya no se puede conectar o si está por aquí presente que nos lo haga que nos lo haga saber porque, pues, llamamos a un principio pero parece que no había sido posible conectarse y puede ser que ahora sí. Entonces llamamos a Anika Nilsson que va a interpretar Deck the Host o ya llegó la Navidad. Hola. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida, Anika. Gracias. 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 Por ver. Espero haber presentado esa melodía tan bonita en este recital. Y estaba recordando, también, que llamamos a Marco Pinto o a Markitos, en un principio, y no sé si le fue posible conectarse. Entonces creo que no le fue posible conectarse, entonces lo vamos a dejar pendiente. Y pues reiteramos nuestra felicitación para todos los participantes Nos ha encantado escucharles, ver su progreso de estos últimos meses Este aprendizaje que han tenido con cada uno de sus maestros Y ahora queremos invitarlos a que si les es posible que puedan encender sus cámaras Y vamos a estar tomando la respectiva foto del recuerdo de esta actividad De hoy lunes 25 de noviembre del año 2024 Y estamos ya pues en la última semana de recitales Y es también pues ya casi final de año, verdad Entonces guardamos estos bonitos recuerdos Y ustedes los pueden ver en nuestras redes sociales Vamos a la cuenta de tres a tomar la foto Solo vamos a dar tiempo ahí que todos los que puedan enciendan sus cámaras Y a la cuenta de tres vamos a tomar la foto A la una, a la dos y a las tres Ahí estamos, muchísimas gracias Dios me los bendiga, saludos a cada uno de ustedes en sus hogares Sigan atendiendo y pasen muy feliz noche Feliz noche Hasta pronto Feliz noche Feliz noche Gracias.